El amor por la inventa de mi mamá Me lo vuelvo a ver crecer Es que hacía todo el mundo de la noche La llevan a la gente, a ver antes de hablar Y mi vecina me contó Que hace duro que me iba a la noche Con una foto de él En mi marido voy a tirar tu mano y la aguantar Por lo que descubrí Porque realmente feliz La herguita de los corrales Aquí mi viento de Jordan delante el perro La quiero y que se ella es pura como el viento La quiero y que se ella me quiere también Y quiero tus besitos sentir yo solo a que saben O esperar a mi fantasía